Que la Marshall no nos mandase a arrancarlos. Los provocarías. Mi consejo sería no quitarlos. Reducirlos, pero no quitarlos todos, ¿sabes? No, no. Yo tampoco lo haría. Pero que me parece raro, porque se lo he notado muy afectado. Ese es el plan de esa persona. Obviamente. Al final es como en la guerra. Lo primero que tienes que mermar no es al ejército. Es al líder. Y si mermas al ejército, que no sea a tiros. Sino a palabras. Duele más que saber que detrás de una montaña hay 15.000 hombres, que ver a 15.000 hombres. Del cual. En el primer caso, cuando los veas, ya vas con miedo. En el segundo, ya tienes la adrenalina. Vamos a ir a Rhodes y de Rhodes damos un paseo por Sandenys. De acuerdo. Y ya ahí, vemos que hacemos. Y ya ahí, vemos que hacemos. Pero el caballo se está yendo a la derecha. ¿Qué le pasa? Eso sí, Klaus no se va a quejar. Va a ser... Le voy a estar cepillando cada 5 minutos. Pero el caballo se quedó. Ay... ¿Y por dónde habíais pedido a estos locos en última vez? ¿Cómo? A estos bandidos. Te lo puedo mostrar, de hecho Porque pasó todo en roads Y vamos siguiendo el tren Hasta una estación Que Se para Se para Creo que era Bisbal Pasamos, de hecho, ayer Sí, pasamos varias veces, de hecho Hay que ir por ahí Si quieres ir a Strauber ¿Sabes? Justo lo que Yo creo que pasó Es que aprovecharon Que el tren pasó Por esa estación Y se escondieron dentro de la propia estación Entonces cuando nosotros nos adelantamos Para llegar al tren Ellos seguramente salieron Es posible Bastante posible Es lo más óptimo Si lo que querías era escapar ¿Por qué? Porque obviamente nosotros lo primero que vamos a hacer Es ir al tren Y el tren está ¿Bien? ¿200 metros delante? Oye, por cierto Oye, por cierto ¿Tú te haces salir un poco con esto de las millas Y todo este bajetreo americano? Aún me voy adaptando Pero ya me está ayudando un anciano En Blackwater Ok Muy bien, muy bien Es que no entiendo por qué lo hace No sé Entre pulgadas Pies Millas Todo sea por no usar el sistema métrico Algún día de estos Me dirán impostos de electricidad Yo creo que para medir el aire Van a medir en pedos Nunca me voy a gastar De este paisaje A ver, sí que es cierto que acostumbrado a Europa Todo esto es campo No, no, si no es una queja Ya Hay mucho olor de Henry Ahora, sabes lo que sí que agradezco A ti todas las preguntas que te hizo la Marshal A mí no me hizo ni una Y menos mal Pues vamos, se debe tirar de la mitad Tenía escrito Tenía escrito Preguntas Por si me preguntaban cualquier cosa Había que responder Pero Tuve suerte Supongo Sí Bastante suerte Ah, tan solo Hay que ir hacia adelante Y ya está ¿Quién va a desconfiar de Henry? Yo creo que a las de ella Que está ahí Será polaca Polaca Están poniendo cómodo De hecho Seguimos Al tren Por todos los caminos Porque lo bueno que tiene Esta zona Es que hay un montón de atajos Por parte de caminos Lo malo de las vías de trenes Que son fáciles De optar Básicamente Lo único malo Es que el tren es rápido Será rápido Pero El caballo Puede ir campo A través Pierdes un poco de velocidad Eso sí Pero Llegas al siguiente tramo Te pillas En nada Y que la vida sigue Que un atreco Que no sale bien Tampoco A ver También lo bueno Es que Cuántas veces Las personas Cometemos Cientos y miles De errores Y de ellos Aprendemos más De lo que pensamos Esto es lo mismo Con nosotros Cuántas más veces Se escapen Más vamos a conocer Cómo lo hacen Y se les va a quedar Sin ideas Trato de temprano A ver si sabemos Cómo lo han hecho O al menos Lo sé yo Estos son oportunistas Van a coger Pueden mínimo Oportunidad Para poder Tener ventaja Yo no sé cómo El problema El problema que surgió Fue Pues Que la coordinación Fue nula Bah Eso está bueno Si todo Ya por eso Por eso Se estaba Invitando Amablemente Que os unéis A nosotros Mejor tener A cazar recompensas Convecidos En la gente Que Ante no mata Que no sabe Bueno Hay varios Cazar recompensas Que han llegado A hacer incluso Empresas De No sé Cómo llamarlo La verdad Seguridad Sí Protección Tiene equivalencia Claro Es que tampoco Es para Civiles ¿Sabes? En plan Tú no puedes Ir como Persona Tienes que ir Como organización Sí O sea Tener un banco Una tienda Lo que sea Pero tener algo Para que ellos vean Que realmente Te lo vas a poder costear Estuve pensando En unirme En algo así Pero Ya es lo que me faltaba Además Que la regulación De eso Es un poco De aquella manera ¿Sabes? Sí Y bastante Bastante Bastidiosa En un cierto modo Porque encima No pueden trabajar Junto a la ley Que ya ves tú Si técnicamente Buscan lo mismo Pues que Tendrás literalmente Un enorme grupo De cazar recompensas Como la vieja escuela Solo que Trabajando juntos Claro Lo que no ha conseguido La época La época Más grande De delincuentes Lo ha conseguido La unificación Del grupo de policía Irónico En vez de ir para adelante Vamos para atrás Y es algo Que sigo pensando Bueno Piensa en positivo Ahora Ahora cobras Detengas o no detengas A nadie Y te presento Y te presento Lo que El famoso banco Así que fue aquí El crimen El tren salió Justo detrás Eso ¿Qué pasa? Más que nada, hay que estudiar la zona. Si lo van a volver a intentar, están muy preparados. Sí, pues mira, sígueme y te digo lo que pasó. Salieron de aquí, ¿vale? Tenían varios rehenes, así que decidimos que lo más coherente era darles un minuto de huida limpia. Después de la huida limpia, lo que tuviésemos que hacer, lo íbamos a hacer. En un principio el plan era capturar, hasta que se escucharon los primeros tiros. El tren salió y más o menos a la altura del puente que hemos visto antes. A esa altura, más o menos, saltaron al tren. Una vez que sucedió el salto al tren, se... pues perseguimos el tren. Pero yo que sé. Cosas que pasan, supongo. Tampoco es que pudiésemos hacer mucho. Tampoco es que no se puede hacer mucho. Es lo que más cuenta. Tampoco es que no se puede hacer nada. 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 Ahora me parece curioso el hecho de... O sea, es obvio que por cojones el tren tenia algo que ver. Pues como dije, o fue el conductor o fue el que supervisa las estaciones. También lo pensé. Porque es quien sabe a que hora exacta me van a pasar. Porque al final que empezase justo cuando el tren estaba ahí. Tenemos un nuevo amigo. Que empezase justo cuando el tren estaba ahí. Que saliera el tren justo cuando ellos empezaban a salir. Todo como muy puntual, ¿sabes? Seis. Yo quería procesar al maquinista, pero... No tenemos las suficientes pruebas. ¿Qué pruebas quieres? El tren salió justamente cuando salieron ellos. El tren no se movió hasta que ellos no salieron. Hasta un caja de recompensos lo procesaría. Y si no es culpable, pues... Pues se le pide perdón y ya está. Y se le da un poquito de dinero de compensación de ellos. Pero lo que no se puede hacer es... Dejarlo libre cuando es uno de los posibles sospechosos. Además... ¿Cómo coño sabía él que eran tres? Si los... Si los... Si... Si dos de ellos estaban siempre atrás. Tal cual. Esto es más sospechoso todavía. Por eso te digo que hay... Detalles que... Hay en... Joder. No sé. Un poco de sentido común, ¿no? Supongo. Mmm... Si. Al final es lo que he dicho. Si... Si mato puñetazos a una persona... Y hay... Alguien... Eh... Que no está ensangrentado. Y yo... Que estoy ensangrentado. ¿Cómo coño no me vas a procesar a mí? Que soy el que está ensangrentado. Ya. No, es que... Soy boxeador. Entiéndelo. De entrenar... Me ha pasado esto en los nodillos. Pues... No. Esto hasta que... Algo me diga lo contrario. Claro. Ver pruebas. Sin más. Luego también... end. Señor... Coin...